Hola, bienvenidos a la serie de podcast del Romancera Ayurveda conmigo, Pat. Hoy hablaremos de una cosa muy, muy, muy importante para mantener una buena salud y un equilibrio, que es la salud digestiva. Resulta obvio que para que haya buena salud la digestión tiene que funcionar correctamente. Esa famosa frase de somos lo que comemos está muy acertada. Vamos a verlo por si no nos lo habíamos planteado antes. Nuestro cuerpo es una máquina que se va regenerando constantemente. Necesita repararse, lubricarse, reconstruirse, sustituir partes que ya están deterioradas por otras nuevas, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Una célula que se ha muerto se elimina y se reemplaza por otra. También necesitamos un combustible. Necesitamos, pues, materia prima en forma de molécula donde nuestro metabolismo, pues, empieza a hacer reacciones, donde descompone estas moléculas, genera otras, libera energía, etc. Todas estas moléculas provienen de, precisamente, la digestión. Si yo no tengo buenas moléculas para darle a mi metabolismo, o no tengo buenas moléculas para que se genere una célula nueva a partir de ellas, y muchas otras cosas más, pues, obviamente, mi salud se va a ver comprometida, deteriorada. No voy a estar al 100%, ¿no? Depende del nivel de gravedad de nuestro mal funcionamiento de digestión, pues, sentiremos de una manera u otra. Por lo tanto, el proceso de digestión es importante, desde el inicio hasta el final. Desde que me meto un trozo de comida en la boca hasta que, en el intestino, recojo todas estas moléculas y luego elimino bien todos los desechos que ya no me sirven. Por lo tanto, es importante favorecer este proceso de romper la comida de manera óptima para obtener buenas moléculas y absorberlas bien y también es importante el proceso de eliminar los desechos, ni muy rápido ni muy tarde. Es decir, no queremos desechos líquidos que se eliminen demasiado rápido porque las heces en el colon tienen un efecto tonificante de la zona. Por lo tanto, no los queremos estar tampoco a base de laxantes, con heces líquidas, etc. Queremos una hez normal, consistente, que esté en el colon el tiempo suficiente para tonificarlo y luego que se marche, que no esté demasiado tiempo en el cuerpo, como ocurre con el estreñimiento, y así el cuerpo queda limpio. Muy bien, pues una parte muy importante de la digestión es la que ocurre en el estómago. Es quizá la que más podemos notar. Si va bien, nos sentiremos ligeros después de comer. Si no va tan bien, pues a lo mejor nos sentimos pesados. Es importante que tengamos una buena producción de ácido estomacal para poder romper toda esa comida y facilitar el trabajo al intestino delgado y luego al intestino grueso. Cuando la comida no se rompe bien y entran trozos demasiado poco procesados al intestino delgado, en este caso, pues se producen, por ejemplo, inflamaciones, etc. u otra serie de desarreglos. También podrían ser diarreas, etc. Entonces, veamos una serie de trucos o rutinas que podemos poner en práctica para mejorar nuestra digestión. A veces tenemos buena digestión o un poquito molesta cuando hemos comido algo que no nos sienta muy bien o nos hemos excedido. Bueno, estas cosas entran dentro de lo normal, pero cuando ya tenemos problemas graves donde cada día me estoy inflamando, me estoy indigestando, no me siento bien, no tengo buena energía, me entra mucho sueño después de comer, o me duele cuando voy al baño, tengo hemorroides o prolapsos en el ano. Todo esto forma parte de consecuencias de una mala digestión. Entonces, vamos a ver algunos truquitos que podemos poner en práctica, pero si tienes algún problema muy grave que te está restando calidad de vida, acude a quien tú más desees que creas que te puede ayudar. Un médico de cabecera, un terapeuta, de cualquier tipo de disciplina de medicina natural. Yo, como siempre, estoy a tu disposición. Podemos hacer consulta online, en videollamada, y atendremos a tu problema e intentaremos ponerle una solución. Ya sabes, me puedes contactar por e-mail, contacto arroba elromancerayurveda.com y concertaremos una cita. Vale. Cuando hablamos de trucos o pautas para una digestión óptima, pues a veces pensamos en qué comer, cómo, etc. Pero hay una cosa que se pasa por alto, que es el estado anímico cuando como. Hay que comer tranquilo, relajado. No hay que comer en un ambiente bullicioso, movido, donde hay ruidos, donde tengo que ir con prisas, incluso como de pie. Todas estas cosas son importantes. O incluso si estoy en casa, sentado viendo la tele, pues no ver cosas que me puedan causar miedo o ansiedad, como puede ser una serie de miedo o algo muy trepidante, o estoy viendo un documental de la vida real muy angustioso, y me estoy sintiendo, pues estoy sintiendo mucha pena o mucho miedo por lo que está pasando. ¿Vale? Eso es interesante de contemplar. Tampoco es recomendable comer entreteniéndote, ya sea con el móvil o con, por ejemplo, ver... Vale, pues no veo cosas de miedo, veo cosas de risa. Vale, pero a veces comer sin conciencia en cómo estamos comiendo y en qué cantidad, y si estoy masticando o no estoy masticando bien, si estoy engullendo... Todas estas distracciones nos restan esta atención. Por lo tanto, está bien comer sin nada, simplemente poniendo conciencia en los sabores, disfrutándolo, masticando bien, etcétera. Y luego, ya cuando acabe, si quiero, puedo ver una serie, lo que quiera. Pero, pues volvemos a lo mismo. Como todavía la digestión está en proceso, no veamos cosas de miedo, de terror, de angustia, que nos puedan generar, pues eso, una mala digestión. Ni tampoco discutir con alguien, tener una, yo qué sé, una conversación acalorada sobre algo que me ponga muy nervioso con otra persona, etcétera. ¿Vale? Queremos un ambiente tranquilo. En especial, pon atención si precisamente tienes problemas digestivos. También, obviamente, es importante qué tipo de alimentos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Yo recomiendo que en la medida de lo posible con tu economía, consumas alimentos ecológicos, que significa que están libres de pesticidas y de sustancias tóxicas para la salud. En la medida de lo posible. ¿Sabes que no me puedo permitir comprar toda la cesta de verdura y fruta ecológica? ¿Vale? Pues compra lo que más consumas ecológico. Por ejemplo, yo casi siempre como calabacín durante la semana. ¿Vale? Pues compra el calabacín ecológico y el resto, pues, cómpralo de un sitio, pues, intenta por lo menos que no sea de macrocultivos de estos, pues que sea una producción más o menos modesta, ¿no? Lo que llamamos a veces de kilómetro cero, etcétera. También es importante comer de temporada. ¿Por qué? Pues porque las frutas y verduras de temporada son las que más nutrición conservan. Es decir, por ejemplo, un tomate, su temporada es en verano. Los tomates de verano están buenísimos. Son cuando más sabor tienen, más jugosos, y, aunque no lo podamos percibir, pero a nivel nutricional son los más completos. Los que están en su pleno apogeo nutricional. Si yo me como un tomate en invierno, que ha sido guardado en cámara o es de invernadero, bueno, ya se nota, ¿no? Que son tomates que no tienen prácticamente sabor, la carne está dura, no acaban nunca de madurar, parece, ¿vale? Bueno, te puede apetecer, cómetelo. No voy a aguarte la fiesta, pero simplemente que nutricionalmente no aporta demasiado. Y si tienes problemas de digestión, donde ya precisamente no estás rompiendo esas moléculas de materia prima para el cuerpo de manera óptima, pues si vas a meter ya alimentos que son pobres en nutrientes, todavía se empeora más la cosa. Por lo tanto, comer de temporada es importante. También es importante saber tu constitución ayurvédica si quieres ya ser un profesional de tu salud. No es necesario, pero ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos problemas de salud que no sabemos atender, que a veces son incluso estacionales, que son recurrentes y no entendemos, porque a veces mejoramos, recaemos. Todo esto es muy importante a la hora de cuidarte correctamente, de atender a estos problemas. Y una manera de hacerlo, que luego a la práctica se vuelve intuitiva, es sabiendo tu constitución ayurvédica. La constitución ayurvédica te va a decir qué clase de factores internos en tu cuerpo están más presentes que otro. Por ejemplo, tu calor corporal es elevado o es bajo, que también se relaciona con tu metabolismo. ¿Es elevado o es bajo? ¿Tu sequedad interna es elevada o es baja? ¿Tu movimiento interno es rápido o es lento? Y un montón más de cosas que se tienen que tener en cuenta y a raíz de esto elegiremos una nutrición compatible con nosotros. Por ejemplo, si soy una persona muy ligera, que tiene mucho frío, que pierde mucho peso fácilmente, que le cuesta ganarlo, que tiene problemas de estreñimiento, las crucíferas como son las coles, por ejemplo, no nos van a ayudar demasiado. Nos pueden agravar esta situación. En cambio, otros alimentos ricos en fibra, untuosos, dulces, que nos aportan nutrición, como puede ser la calabaza o el boniato, nos pueden ayudar más. No significa que no debamos comer col, pero tenemos que aprender cómo hacerlo. Ningún alimento es malo, pero sí que hay que tener una proporción y una combinación determinada para cada uno según su constitución. Si no sabes cuál es tu constitución, primero de todo, te recomiendo que escuches el podcast de ¿Qué es el Ayurveda? Luego el podcast de los doshas, La clave de la salud, y luego que acudas a un terapeuta ayurveda que te ayude a saber cuál es tu constitución. En una entrevista exhaustiva se extrae esta información y se te dará seguramente una lista con los alimentos que más te benefician y otra con los alimentos que no tanto y los que no te ayudan demasiado. Como siempre, yo soy terapeuta ayurveda, te puedo ayudar. De nuevo, puedes pedir cita por email, contacto arroba el romancerayurveda.com y con una videollamada haremos una entrevista exhaustiva donde sacaremos tu constitución. ¿Qué más? La más obvia, evitar alimentos procesados. Ya sabemos que las harinas refinadas, todo lo que está envasado, panes, galletitas, crackers, cereales de desayunos, todo lo que venga en un paquete que haya sido procesado, hay que vigilar. La mayoría de nuestra dieta debería estar formada por alimentos que son tal cual están en la naturaleza, como frutas, verduras o otros alimentos que han sido secados, como pueden ser el arroz o cereales enteros, legumbres, que han sido recolectadas, secadas al sol y luego extraídas de sus vainas, etc. Frutos secos, nueces, semillas, también a beber una parte de grasa saludable. ¿Algo de procesado está bien? Bueno, pues si te gustan las galletas, pues cómelas. ¿Vale? Lo mismo, no vengo a huer la fiesta. Simplemente que seas consciente de lo que estás haciendo y tú puedas discernir hasta qué momento tú has de decir basta. ¿Te gustan las galletas? Háztelas tú. ¿No tienes tiempo? Pues cómpratelas ecológicas de alguna empresa que las haga más o menos caseras y que no sean súper industriales. Léete los ingredientes, cerciónate de que sean lo menos procesados posibles, donde no hayan demasiado conservante ni cosas raras que no sabes qué son. Simplemente que contengan las cosas básicas, pues harina, azúcar de caña o sirope de agave, etcétera. Y no mucho más. Una grasa, pues que tenga, yo qué sé, mantequilla, por ejemplo, o algún aceite que sea más o menos saludable. Por suerte ahora también toda esta consciencia en la salud está emergiendo y hay muchas panaderías o tiendas o alguna empresa así pequeña pequeña, mediana empresa donde ya ofrecen estas cosas, pues mira, más o menos aceptables para una digestión. Por lo tanto, también es buena manera apoyarlos. Así todo suma. Otra cosa importante para nuestra digestión es consumir agua de manera correcta a nuestro cuerpo. ¿Vale? Nuestras necesidades de agua van variando. Si hacemos ejercicio, si hace calor, si hace más frío, quizá necesitamos tanta agua, si hemos sudado mucho, pues sí, pues si estamos con la menstruación, pues necesitamos un aporte más de agua. La cosa es que hay que ir bebiendo agua durante todo el día. A veces hay personas que la beben de golpe durante la mañana para la tarde no beber, por lo que sea. No, hay que ir bebiendo durante todo el día. Si eres una persona que te cuesta reconocer la sed, pues ponte más o menos algunos momentos en los que hagas un descanso del trabajo, lo que sea, y vayas a beber un vasito de agua o un medio vasito, ¿vale? Tampoco hace falta estar siempre llenos de agua. Pero sí que es verdad que hay que beber agua durante el día. Y aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta, casi lo más importante que es comer hasta estar saciado, no lleno. Y esto es un concepto muy extraño porque a veces nos han inculcado de pequeños, no, acámate el plato, cómetelo todo, ¿no? Y sentirte lleno de aquello que ¡Uf! Necesito sentarme en el sofá un rato, incluso tengo que hacer siesta porque me encuentro muy pesado, pierdo la energía, etc. Pues esto es una de las cosas principales que hay que cambiar. Mirad, cuando estamos comiendo, al principio, si todo va bien, comemos con hambre, ¿no? Tenemos hambre y vamos metiendo alimento, metiendo alimento, el cual hemos de masticar muy bien para facilitar esta descomposición de moléculas ya previamente empieza en la boca, donde ya hay enzimas en la saliva que van ayudando a esto. Masticamos bien y comemos con calma, ¿vale? No engullimos porque entonces este umbral de estar saciado y lleno es muy rápido y no nos lo podemos perder. Y vamos observando ese hambre inicial que podíamos tener va desapareciendo a la que el estómago está más o menos lleno. Seguimos comiendo, seguimos comiendo y llega un punto en el que ya estamos un buen rato en el que ni fu ni fa, ¿no? Es como ya hemos dejado de sentir hambre y estoy bien, me sigue entrando la comida, pero ni fu ni fa, ¿no? No podría parar de comer perfectamente y ya estaría. ¿Vale? Pues ese es el punto de saciado. ¿Qué pasa? Que si sigo comiendo y llega un punto en que ya el estómago me lo empiezo a sentir, está presente y a veces por gula, porque lo que estamos comiendo está muy sabroso, etcétera, seguimos metiendo, seguimos metiendo hasta que ya el estómago está muy presente y es como, ¿no? Ya me he llenado, ya no puedo más, etcétera. Y me tengo que sentar, hacer una siesta, no sé qué, etcétera. Esto es lo que hay que evitar y es uno de los peores enemigos estar lleno de la digestión. Este llenado significa que el cuerpo te ha dicho que basta, que ya no va a poder más con ello y que la digestión no va a ir de manera óptima. Por lo tanto, si yo estoy acostumbrada, acostumbrado a comer hasta llenarme, ahí hay algo que no va a ir bien. El exceso de comida apaga el ácido estomacal o el fuego digestivo. Es la señal del cuerpo de decirte esto se va a digerir parcialmente. Por lo tanto, la nutrición que yo extraiga de esta digestión no va a ser óptima, va a ser parcial. Entonces, absorbe esta información o obsérvala durante un momento para ver la real importancia que tiene que atiendas a esto. Sobre todo, si eres una persona muy golosa o que tiene mucha gula. Esa gula tiene que acabar porque puede perjudicar muchísimo tu salud. No significa que tú no comas cosas deliciosas o que te exciten. A ver, también un exceso de excitación a nivel de gusto, de sensaciones, también te puede anular un poco la razón. Por lo tanto, tampoco es que sea muy beneficioso hacerlo cada día. Pero, por ejemplo, en Navidad o en un cumpleaños, etcétera, obviamente, incluso en casa, nos podemos hacer nuestros platos favoritos que más nos gusten pero siempre disfrutarlos con moderación. Eso es algo muy, muy importante, la moderación. Como decíamos antes, también el agua forma parte importante de la digestión. El agua que bebemos mientras comemos es importante. Mirad, cuando masticamos los alimentos hacemos una cosa que se llama bolo alimenticio que es una papilla de lo que hemos comido, lo hemos masticado. Esa papilla, ese bolo entra en el estómago y con la ayuda de los jugos estomacales y con parte de líquido que deberíamos haber introducido en el estómago se forma como un líquido. Ya no es tan papilla sino que es más líquido. Por lo tanto, para hacer un buen quimo necesitamos parte de líquido. ¿Cómo lo introducimos? Pues bebiendo agua durante la comida. Normalmente, para la cantidad que solemos comer con un vaso o en personas que comen quizá un poco más, vaso y medio es suficiente. El problema es que no lo debemos introducir ese vaso como solemos hacer al final de la comida. Comemos, comemos, y así casi algunas personas muy rápido y de golpe me meto un vaso de agua al final. Es más óptimo, en especial si tienes problemas de digestión míratelo, no hagas esas cosas, en ir introduciendo poco a poco durante la comida a sorbos ese vaso porque entonces haces que esa mezcla, ese quimo, se produzca de manera más rápida, más óptima. Por lo tanto, también es importante no beber agua antes de comer. Por lo menos, deja una media hora de introducir agua en el estómago antes de que vayas a comer. Media hora antes para el consumo de agua, luego ya come y ves bebiendo a sorbitos ese vaso de agua o vaso y medio. Mi constitución tiene unas cualidades en las que las digestiones son lentas, el fuego digestivo es apagado y además se sumó con unos problemas digestivos donde todavía se apagó más. Por lo tanto, lo que yo tuve que llegar a hacer para mejorar mi digestión fue dar un bocado de comida, masticarlo bien, dar un sorbito de agua acorde a la cantidad de comida. Otra vez, masticar otra vez otro bocado, darle un sorbo de agua e ir combinando todo esto hasta que me acabe la comida hasta estar saciada y esto pues en momentos de crisis me ayuda muchísimo por lo tanto ahí te lo dejo por si tú estás igual que lo pruebes. Si no, pues bueno, damos dos, tres bocados y bebemos agua pero más o menos hay que ir introduciendo agua mientras comemos. También ayuda si este vaso de agua es una infusión de especias digestivas por ejemplo de una rodaja de jengibre, una cucharadita de cilantro molido, dos, tres vallas de cardamomo, unas semillas de hinojo, unas semillas de comino. Las especias aportan cualidades al fuego digestivo que lo van a ayudar a funcionar. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues cosas obvias, por ejemplo, si estamos llenos o indigestos porque no estamos teniendo buena digestión por una comida pasada que por lo que sea o nos hemos pasado comiendo o no nos ha sentado bien, pues no comamos más. Dejemos un descanso al sistema digestivo si me mareo o tengo una constitución bata pues a lo mejor beber un caldito de verduras, un caldito de carne, ¿vale? Pero dejarle un poquito de descanso al sistema digestivo. Es importante que no nos excedamos tampoco en la práctica de ese ayuno porque puede llegar a veces a perjudicarnos si realmente estamos necesitados de consumo de calorías como podría ser por ejemplo durante una época donde estamos requiriendo un consumo calórico elevado, por ejemplo, estamos haciendo mucho ejercicio o estamos quemando muchas calorías debido al frío, etc. Por lo tanto, como todo, nada es la panacea sino que todo tiene un lugar y tenemos que discernir cuál es el lugar. Si no lo sabemos hacer solos pues acudimos a un terapeuta. Otra cosa importante es no comer con ganas de orinar o de ir al baño, ¿no? De fecar. Es importante que si el cuerpo nos está pidiendo que quieren salir cosas no entremos cosas. Otro truco, no comer alimentos ni muy maduros ni muy verdes, ¿vale? La maduración ideal de un alimento está hecha para también poderlo digerir bien. Si estoy comiéndome algo que está ya muy muy pasado o una cosa que está como muy astringente, muy amarga, muy dura, pues obviamente va a tener un impacto en nuestra digestión. Otra cosa importante es evitar sustancias que irriten nuestras mucosas, sustancias como el alcohol, el tabaco, alimentos quizá con una capa de vello como son las endivias, los melocotones, si podemos evitarlos o pelarlos, mejor. La comida picante o comida muy ácida, muy amarga, ¿vale? Los extremos. Otra manera de aumentar el ácido estomacal o el fuego digestivo es haciendo ejercicio acorde a mi constitución. Hay personas que necesitan un ejercicio más liviano, más moderado, otras personas más intenso, esto lo sabrás con tu constitución. De nuevo, si lo quieres saber, ya sabes, me contactas, etcétera. Pero vaya, un ejercicio constante ayuda a tener una buena digestión, también porque nos va a ayudar a movilizar todo el aparato digestivo. Es importante también ser intuitivo con lo que el cuerpo te está pidiendo, que saber escucharlo. Tenemos que desarrollar un poquito de sensibilidad corporal, tenemos que empezar a entendernos y también a comunicarnos con nuestro cuerpo y entender qué nos está diciendo, porque mejor que él no te lo va a decir nadie. Después, hay que tener en cuenta también que si busco mejorar mi dieta, pues hay muchísimas alternativas hoy en día, donde tenemos dieta, por ejemplo, paleo o estilos de vida como el veganismo, el vegetarianismo, etcétera, muchos tipos de dietas. Pues hay que saber elegir, si es que quiero seguir una, cuál es la que quizá me puede beneficiar más, que quizá otra que no me puede beneficiar tanto y si la quiero realizar, por ejemplo, el veganismo es la determinación de una persona a no tolerar ningún tipo de sufrimiento animal en beneficio de la raza humana. Por lo tanto, obviamente, deberás encontrar una manera de realizar el veganismo que te beneficie. Por ejemplo, una persona de constitución bata va a tener problemas para consumir tanta legumbre como proteína. Tiene que encontrar una manera de instaurarlo en su dieta que no le suponga un desequilibrio. Y esto es posible hacerlo con la ayurveda, simplemente hay que saber cómo. O, por ejemplo, una persona de constitución pita desea hacer una dieta keto, donde el consumo de carne es elevado. Bueno, pues aquí va a haber también una incompatibilidad porque la carne aumenta mucho pita y esta persona puede desarrollar problemas de salud, ya sea de sangre, de hígado, y esto hay que dirigirse a ello. Es importante porque este tipo de enfermedades a la larga causan estragos en la salud. Por lo tanto, hay que conocerse y hay que saber elegir. Luego, hay un montón de enfermedades o de desajustes que afectan nuestra digestión, como ya puede ser problemas en el sistema inmune, enfermedades autoinmunes, el sobrecrecimiento bacteriano, el intestino irritable o permeable, problemas con secreción de enzimas digestivas, ácido estomacal, también podemos tener intolerancias alimentarias, podemos tener una inflamación constante, podemos estar en un estado de ansiedad o de estrés elevado y eso también nos dificulta esta secreción de sustancias necesarias. De todo esto hay que hablarlo. Puedes aplicar estos consejos, pero hay que aplacar también la raíz y esto hay que mirarlo. De nuevo, si necesitas ayuda lo podemos mirar juntos a contacto arroba el romancerayureta.com me envías un email y lo hablamos. Bueno, pues son muchos consejos, muchos trucos, yo creo que con esto tienes suficiente para empezar a poner una buena base en tu digestión y nada, espero que estés bien, que te cuides y nos vemos en el siguiente podcast. y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Suscríbete!